Hola, me encuentro en la residencia paulina de el lago de Tequesquitengo, Morelos. Soy Manuel de casasvacacionales.mx. Esta es una de las propiedades que ofrecemos en renta por fin de semana o vacaciones aquí en el lago de Tequesquitengo. Esta es su alberca, la cual tiene la opción de caldera con costa adicional. Esta recámara es para... no, perdón, esta casa es para 11 personas con 3 recámaras. Esta es la sala de la casa con televisión por cable. Esta es una de sus 3 recámaras con una cama matrimonial y dos camas individuales y tiene su ventilador en el techo. Aquí tiene un baño completo. Este es su comedor. Esta es su cocina con horno de microondas, refrigerador, fregadero, estufa y cuenta con todo el equipo básico de vajilla y batería de cocina. Todas las propiedades que ofrecemos son revisadas personalmente por nosotros. Tomamos nuestra propia información, nuestras propias fotografías, videos, de tal manera que tengan seguridad de que lo que se les está prometiendo, pues lo lleguen a encontrar aquí en la casa. Este es su asador. Este es su área de palapa. Este es su área de palapa. Este es su área de palapa. Aquí tiene una sala y tiene su mesa con sillas. Aquí en el lago de Tequisquitengo se puede contratar una lancha y esquiar o dar un paseo alrededor del lago. También rentan motos acuáticas. Yo creo que ya les dije de la alberca que tiene servicio de caldera con costo adicional. Allí al final de la alberca se ven sus asientos húmedos. Esta casa, una de sus ventajas o virtudes es que tiene, está muy ancha su parte que da hacia el lago. O sea, es desde aquí y es todo esta la casa y hasta donde está la palapa. Entonces siempre uno está a la orilla del lago y con una bonita vista. Esta es su mesa de billar, nada más que está tapada ahorita. Y a los costados tiene dos recámaras. Esta es una de ellas con una litera con dos camas individuales. Y estas dos camas individuales tiene su ventilador en el techo. Y aquí tiene su baño completo. Y del otro lado igual es otra recámara con baño completo. Es igual una cama matrimonial y una cama individual. Tiene su ventilador en el techo. Y este es su baño completo. Esta casa, creo que ya les dije al principio, cuesta $7,100 pesos el fin de semana en temporada baja. Se renta para vacaciones o fines de semana para 11 personas, 3 recámaras. Es económica y realmente su costo o beneficio. Yo siento que está muy bien la casa, no está cara. Y se pasan un muy bonito fin de semana. Tenemos publicados más de 150 videos en Facebook de diferentes casas visitadas como estas. Y continuamente estamos publicando otras propiedades. Manejamos más de 600 propiedades en todo el país. Pueden checar nuestro sitio de internet, casasvacacionales.mx Esta casa en particular la encuentran con el nombre de Paulina. Si les interesa estar viendo constantemente las opciones que ofrecemos de videos en vivo. Le pueden dar me gusta a nuestra página de Facebook, Casas Vacacionales México. Posteriormente les muestro más casas. Gracias. Gracias. Gracias.